Pinedo y Previch de Juan Carlos de Pablo Presenta a estos dos economistas argentinos su vida y su obra. Lo hace con ese particular estilo que nos tiene acostumbrados, con picardía, con comentarios que van al hueso y con su enorme capacidad para unir puntos y vincular el pasado con el presente. Como en otros de sus libros, Juan Carlos de Pablo pone el foco de atención en el proceso de toma de decisión, por qué se toman ciertas decisiones y el contexto en el que se toman esas decisiones. Es un muy buen material para reflexionar sobre esto. Pinedo fue diputado en cuatro ocasiones, ministro de Economía en tres. Previch fue subsecretario de Hacienda, fue el primer gerente general del Banco Central de la Argentina y director general de la Cepal, personas con una trayectoria muy importante. Juan Carlos de Pablo los presenta como personas de carne y hueso, los acerca al lector. Por ejemplo, cuenta que los dos comían de una manera asombrosa y que leían un montón de cosas que no tenían nada que ver con la economía. Este tipo de detalles me encantan. Yendo al núcleo del libro, el autor toma las ideas y las contribuciones centrales de estos dos economistas, las analiza, las interpreta y toma lo que les sirve. Por ejemplo, tanto Pinedo como Previch ajustaban sus acciones a las circunstancias, a los hechos, por más que pudieran tener ideas que no eran compatibles con lo que estaban haciendo en el corto plazo. Por ejemplo, Pinedo abogaba por una economía abierta, pero cuando le tocó ser ministro de Economía, tuvo que subir aranceles de importación porque la circunstancia lo demandaba así. Oprevich, que escribió mucho sobre el centro de la periferia, sobre el deterioro de los términos de intercambio, sobre apoyar la industrialización, pero cuando en el 55 le pidieron hacer un diagnóstico de la economía argentina, recomendó, entre otras cosas, incentivar la producción primaria, eliminar el control de precios y liquidar empresas del Estado. Y hay mucho más contenido de este tipo, incluyendo algunos comentarios sobre Keynes, que Juan Carlos de Pablo vincula, de alguna manera, con Previch y con Pinedo. ¿Cómo lo vincula? Bueno, eso no se lo voy a contar, van a tener que leer el libro. Pinedo y Previch, de Juan Carlos de Pablo.